¡Suscríbete al canal! 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 Es insoportable, ¿no? Mirá, mirá, pero no sigue ahí atrás, boludo. ¿Lo puedo agarrar? ¡Decime por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda, dime! Che, ¿qué mierda hay acá atrás, boludo? ¿Qué mierda hay acá atrás? La puta madre que los parió. Dale, dale, algo tiene que salir, boludo. No puede ser que no haya nada ahí. ¡Dale, la viva, la puta que te ponió! ¡Dale! ¡Ven que viene detrás! ¡No puedo sacarlo! Che, ¿será que sale algo en la mierda acá? ¿Que los inmunda? Lo estoy haciendo en vano, brudo. No le pregunté a nadie, igual. O creo que sí. No sé, no sé. Creo que una vez es una pregunta de esto, pero no sé. ¿Cómo mierda se obtiene esta basura inmunda, boludo? ¿Qué hay que hacer? ¿Que tirale un pedo? ¿O se abre de los dos así, a ver? De este lado, nada, la cagué, boludo. A ver, de este lado, ¿no? No, hijo de puta, botón de mierda, forro asqueroso. A ver. Esto de acá, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es que ya está, ya la cagué, boludo. Bueno, no sé, díganme, boludo. Ayuda, por favor, hay algo ahí, no lo puedo sacar de ahí atrás. Está muy apretado. Está apretado ahí, no lo puedo sacar. Está metido ahí y se metió ahí adentro y no sale. ¡Hijo de puta! A ver, vamos a abrir esto. Bueno, pues algún día sabré el secreto, ¿no? ¿Sabré el secreto de la secretosa? Vamos a este gatilargo. Opa, estás sanada en mapu. Está sanada de salir ahí. Está sanada de salir de ahí, pendejo, pendejo. ¿Dónde hay de ese lugar? Etapa de leyenda. A ver, vamos para etapa de leyenda porque hay árbol nuevo. O creo que tenía que seguir haciendo chimombera por acá. Ah, acá también hay árbol escondido, ¿no? No, no hay una mierda escondida. Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir, a ver. Nuevo, shadow attack, protector de inferno. Porque te pica algo en torre celestial. Miniachero, alzate. Pero, ¿por qué estos mini, boludo? Total, es de 200 de energía. No, dificultad 10. Cultivo rojo, osos ternerosos. ¿Qué hay acá? ¿Qué nos dan? A ver, hijos de puta. Probabilidad infinita de conseguir gatoñecos. Voy a usar una vez. Bueno, vamos a hacer este, entonces. Probabilidad ínfima. Pero, ¿qué ínfima? A mí me lo vas a dar. A mí me lo vas a dar todo al tesoro. La puta que te parió. Entonces te activo esto. Y oso muy yogui. Muy yogui. Bueno, a la puta que te parió. Vamos a darle bomba a este hijo de puta jeroso inmundo surro. Soso apestoso. Oso mal oso. Bueno, acá. Ah, sí. Quiero eso, boludo. Dame los pendejitos, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quiero ir a gatoñecos. Dame el gatoñeco. La concha de tu hermano. Dame el gatoñeco. Dame el gatoñeco. Porque te mete un balazo. Dame el gatoñeco porque te mete un balazo. A ver. Dónde está. Es raro. Perfecto. A ver. Gatoñeco. Gatoñeco. Se te meten en el culo y te hacen mecoñecos. Gatoñeco. Ay, gatoñeco. Se te meten en el culo y hacen sus recovecos. A ver. Eh. A nivel máximo. Ah, no. No me interesa. Gatoñeco. Acá están. Dice. Estos gatos se han disfrazado de muñecos. No tienen mucha vida, pero disparan rayos láser que derriblan a muchos enemigos. Uh. Pah. Ataque diaria. Eh. Pah. No tiene mucha vida. A ver. Vamos a activarlo. Gatoñeco. Listo. Perfecto. En algún momento te vamos a usar hijos de puta. Lo vamos a usar ahora cuando se revelee, ¿no? Pero tranquilo. Tranquilo en algún momento lo vamos a usar. Si me acuerdo, ¿no? Eh. La, 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 la. A ver. Empezar. Qué más... Qué más pindón que puede... A ver. Batalla. Osos temerosos. Quiero ver el oso temeroso, porque ya está esto. Conseguido. Listo. De la misma mierda. Bueno, a ver. Mmm. Cultivo rojo. Che, completado. Cultivo rojo. Ya lo hice una vez. Sí, pero no lo voy a hacer esto ahora, boludo. Fase de miércoles. ¿Qué hay acá? ¿Qué me daban? Sábelo todo, boludo. Me chupo un huevo. Batalla de desafío. Esto también. Mar de atún. Bueno, a ver. Vamos. Vamos. Ay. Es que no sé. Es que no se van a atacar. A reputera, viste. A ver. Esto ya está en mi story informado. Conseguido. Ya lo conseguí esto, boludo. Es que no entiendo más que más hay que conseguir acá, bro. Ya conseguí todo, me parece, ¿no? Bueno, no importa. La estoy haciendo bastante larga. Ahí sí, me cago en 20 patadas en el juego. Pero, a ver. Vamos acá. Vamos más allá de la exosfera. Sí. Vamos a seguir haciendo de las nuestras. Acá vamos a seguir haciendo de las nuestras. Vamos a Canopus. A Canopus. Cara de Cucus. A ver. Bueno. Vamos con esto. Vamos a hacer la mierda con esto. No tiene ningún tipo de problema. No tenemos ningún tipo de problema. Bueno. Vamos a ir. Ay. Me cago en 20, boludo. Un mecánico ya por toda la cara. ¿Vos la contra mecánica a mí, Mar? Sí. 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 Le va a tocar su crítico. A ver. Le da el golpe crítico o no. Sí. Sí. No importa. Vamos parando el enfermito este. Y después nos tiramos con todo. Nos tiramos de pindonga contra él. Contra las galgas este como puto masqueroso. Sigue muy bien. Perfecto. A ver. El de las tres es un cara de verga. No sé que quiera acá. Igualmente ya sabemos cuál es el problema. El problema es el estúpido espemagólico. Del hipopótamo. Que es el jefe, obviamente. ¿Por qué? No doy cuenta que es el jefe. Porque. Nosotros somos un estúpido de mierda. Que no tendrían ningún tipo de chance contra nosotros solos. A ver. Sácame la gloriosa. La gloriosa. La puta que te paga. La gloriosa. Dale. Ajá. O bien. Oh. Ya sal... No. La puta que los parió, boludo. Salió la turba de estúpidos mentales. A ver. Bien. 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 A ver. Hay que proteger a la gloriosa. Porque la gloriosa. La gloriosa. Se va a encargar de hacer cajeta. Estos estúpidos de mierda. De los hipopótamo. Soy muy mecánicos. Con la caca seca. Que salen de ahí. Pero ya son modos. Y a falta de muy poco. En... O... Si a falta de muy poco seguramente salen un tercero. Posiblemente no. Si no tengo un viejo ancestro dijo una vez. Que si te salen dos. Todos esos tipos de mierda acá. A romper la pija. Lo tengo que matar rápido porque le puede salir un tercero. Entonces a ver. Perfecto. Ya se va a matar un agramo. Totalmente asequible. Acá podemos hacer de las nuestras totalmente sin ningún tipo de problema y remordimiento. Ya está totalmente controlado. Y listo. Porque si muchachos. Porque si. Es así la vida. Dijo un viejo científico de la época mil antes de Cristo. Entonces vamos a las vegas ahora. Bueno como una... Es las vegas pero acá. Entendés. O vega. No se que mierda es eso. Tiene una cara mega rara. Vamos a atacar a vega. ¿Hacemos vega hijo de puta? A ver. Eh... Ay no vi la restricción si cambio boludo. Nooo. Ah. Pensé que por un momento. Por un momento pensé que solo había podido usar dos unidades de las que tenía mi mazo. Pero resultó que no es así. Mmm. No. No. No voy a poder ganar boludo. Ya de ser. Cambió la restricción. La concha puta que los parió boludo. Cambió la restricción. Me cago en la gram 7. La puta madre que los repario. Emm. ¿Por qué? Porque solo podemos usar la mitad del séquito boludo. Ay. 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 Por adentro. Por adentro no. A ver. No hay que paralización. Que nos están haciendo por toda la cara. No lo vamos a poder ganar. Está claro. ¿Sabes algo que regatario de la torre con eso 150.000 puntos de vida? Y una cara estupida trastornada. Con una flauta en la boca y no sé qué carajo mierda más hace ahí arriba. No sé qué mierda es esa torre. Enemiga. Estos estupidos pegan re mal boludo. Estos estupidos pegan re mal boludo. Es que necesito mejorar el gato robo. Porque necesito que recomiendo el gato robo. Porque necesito que recomiendo el gato robo. Hijo de puta. Todavía no tengo para mejorarlo. Hijo de ramil. Puta. Pero bueno. En algún momento te mejoraré. Y el amor te haré. Gato robo. A ver. Perfecto. Perfecto. Los estupidos se van totalmente destruidos. Los estupidos. A ver. A ver qué mierda va a salir de ahí adentro boludo. Ahí tenés. Enemigos negros. Increíble la verdad. Bueno. No son muchos. Eso es bueno. Pero en fin. Una molestación. Por lo menos son dos creo. Quiero creer que son. Bien. Ahí decidieron retroceder. Quiero creer que son solamente dos. Bien. Bien. Dos canguros negros de una mierda. De la puta hostia. El problema como le digo. Que. O sea. Que. Ahora. Resulta que tenemos la mitad del séquito para usar de lo que deseamos. Y eso. Se va a poner medio chismomber ahora. Porque hay que hacer el acomode. Y yo no sé qué más habrá por ahí. Perfecto. 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 A ver. A ver. A ver. Vamos a ver esto acá. Vamos a ver esto. Aldebaran. 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 Una puta que te pare. Mmm. No sé qué habrá. Estuvo bueno o algo que hicimos recién. Ah. Es que claro. Bueno. No. Si. Está bien. En. En. No. Prefiero poner a este boludo. Recórranse hijos de puta. Eh. Prefiero sacar a esto. Ponerlo ahí. Es que necesito a esta pendeja boludo. Ahí está. Yo creo que con eso está. ¿No? A ver. 90. Vos ponete acá. Perfecto. Vamos a probar con eso. Yo calculo con eso. Yo calculo con eso. ¿Qué tipo de puta que te padrió? Aldebaran. ¿Qué significa eso? No sé. Ah. Ya veo. Algo maligno o algo judío. Una de esas dos. Todo bien con el judío eh. A ver. Perfecto. Le robamos el culo. Van a salir enemigos rojos. Ya me la veo. Porque en el anterior salieron negros. Y ahora van a salir enemigos rojos hijos de puta. Perfecto. Bueno. Eh. A ver. No sé si. Es medio raro que nos estén dejando avanzar tanto la verdad. Pero bueno. La verdad que. Este nivel prácticamente fue totalmente fácil. No hubo nada que nos pueda detener. Ey. ¿Quién hizo eso boludo? ¿El pelotudo ese? El de la estrella tiene ese poder ¿no? Algo que todavía no sabía. Es que es. Sí. No tiene que ser el de la estrella. Pero ¿por qué te transportás la pija hijo de renil puto? Que te aparezca dentro del culo. La concha de tu hermana. A ver. Bien. Bien. Ay. Perdón. Salió el novio. Hijo de puta. A ver. No hay ningún tipo de problema porque yo te saco esta hora. Perfecto. Esto. Esto y esto. Digamos que no es tan malo lo que hicimos. El cambio que hicimos es bastante eficiente porque ahora tenemos para sacar a este hijo de renil puto. En el gato de náufrago que haga de las suyas. De esta manera. Bueno. Podés. Hacer todo ese tipo de cosas. Cosificantes. Perfecto. Salieron los pájaros de la mierda. Igual se van a ir roto porque como les digo. Con el gato de náufrago. Con barba y pelo de gordo grasoso. Acosador. Y bueno. Pimba. Totalmente ganado. No. No. Pero si yo soy un genio. ¿No? Y si con un medio por medio de un chasqueo de dedo tan fácil como eso estoy ganando acá y me voy a agarrar al jefe que no sé dónde mierda está y lo voy a ganar. Betelgeuse. ¿Por qué Betelgeuse acá boludo? Bueno. Otro que. Ay. Pero. ¿Por qué amigos ángeles boludo? ¿Por qué? Encima es un hipopótamo. No. Ya me huele a culo boludo. No importa. Vamos a ganar por. Por juntadero. A ver. Vamos a hacer juntadero. Es que necesito una de esas. Salzay por usar bar. Ahí está. Perfecto. Es que es una molestia boludo. Hijo de puta. Enano de mierda. Esqueroso. Estupio. Homobólico. Retrasado. No. Es que no se va a poder boludo. Porque son. A ver. En qué cabeza. Bueno. Están en el espacio. Sí. Pero no importa. No tiene que ver. Eh. Mirá. Encima se la resisten boludo. Salí vos. Es que es un fastidio boludo. Porque enemigos. Ahí está. Andá. 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 La concha de tu madre. A fastidiar otro lugar. Ah. Y sale el mono a defender a su cría de putos. A ver. Ahí está. Ah. Vas a ir con el culo roto hermanos. También. Porque a ti mi hijo de puta molesta el mundo. Estamos a otro nivel muchachos. Ya no tienen problemas. Es. 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 Es una lástima que. Es una lástima que vengan a perder contra mí. Pero. No les queda de otra que sufrir perras inmundas. A ver. Perfecto. Bien. Dale otra vez. Bien. Paralizado lo estúpido. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. A donde va? A donde va? A donde va? Molesto. Mira que ya van a tener un chance. Y. Ay. Perdón. Salieron. Salieron en el trio estúpidos mentales. Hay cuatro ya. Y cambio el. Ay. Que miedo. Ay. Ay. A ver. Ehm. Quiero mutar este pendejo. El gato rober MK2. Al MK3. Porque el calculo que tiene ese MK3. Y así. Listo. Tengo que debelearlos papu. Tengo que de alguna forma. Obtener esa mejora. A ver. Es que no me acuerdo que queda deudado para hacer eso. A ver. Equipo. Mejorar. A ver. Ajá. Ajá. Ay. Me faltan dos frutas boludo. Me faltan dos frutas azules. Tan nada. Una sola me falta. Una sola boludo. Uh. La próxima no le veremos a este pendejo boludo. Ay. Pendejo. Sos re ovejo. Bien. Ahora podemos. A ver. Creo que ya puedo seguir usando. Ah. Vamos con Gaia. Ven Gaia por favor. Gaia. 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 Esa es una Gaia. Es que quería ser mejorada. Pero aún no tiene el IPER para poder ser usada. Porque yo quiero que esté en el nivel 30, 20 o 30, 25 o algo así. Y bueno pues. Yo cuando quiera me pinta la cana. La voy a usar. Ok. Perfecto. Por ahora no tiene el nivel que yo deseo para acá. Entonces yo le digo que es un inutile. Y por eso le digo. Entonces. Vamos con Denem. 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 Vamos a atacar Denem. A que mierdas de acá. Ah. Ya me imagino que va a salir. Si. Porque obviamente hay un ganso ahí. Así que una especie de ganso va a salir. Ve. 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 Valopero. Porque hay que hacerlo así. Por los ojos más que nada. Es como que si se hubiese dado un buen pase blanco. No? Y quedo así con las pupilas totalmente híl acaba, y por eso se mueve como una especie de, de, de.. de, de. De delincuente. Porque es prácticamente un delincuente. Podemos cerrarla. Y vamos a 남arla. Y vamos a romper de lo tal. Y el lupiteres que? ahí está, bien dale, dale, háganse los pinchilas dale, dale háganse los pinchilas, ¿quieren? dame esto, perfecto 900 y pico bien, ahora ya tenemos el naufra ahora ya podemos hacer chiquitaje y empezar a juntar para otra cosa ¿no? qué poderío que tenemos, ¿no? qué bárbaro ahí estamos, entiendo por qué este gato psíquico es efectivo contra alguien, la verdad no entiendo, capaz por el poder psíquico pero bueno, debería ser como que psíquico debería ser contra... che, ¿no hay enemigos tipo fantasma? vamos a por ese trasero perfecto, perfecto bien ya lo estamos haciendo retroceder el problema, como le digo, es la mierda que puede llegar a salir de la torre, que no me explico, pero ni un segundo de esta zona a ver, perfecto eh, resisten una banda los faloperitos estos, a ver, puta que te parió venle, denle mierda por ese traste asqueroso es que todavía no puede, es que no es muy bien a ver es que, ah, bueno, no me preocupes no ay, ay, eso voy a tener que empezar a juntar para blanca ya mismo igualmente lo hago mierda igual así que no hay ningún tipo de problema la verdad que tengan un poder totalmente superior a todo hasta de ser con un segundo que era eso ey, muerto había como una especie de topo ahí, no sé qué onda yo pensé que iba a salir un pollo acá o un ganso, una pájara Pero salió una especie de topo raro ahí Que bueno, fue un fraude Prácticamente fue un fraude porque no sirvió de nada Bueno, bar cósmico Bueno, acá yo nos vamos a enfrentar la próxima Porque sí, porque sí, loco ¿Qué onda, boludo? No me apure, no me apure porque te rompo la tabla